¿Qué es la democracia? Y en algunos casos lo defendían hasta la muerte, algo bueno debe tener. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no ha funcionado en nuestro país? Independientemente de las mil razones que se te puedan ocurrir, yo te voy a decir la más importante. La democracia no funciona porque le falta su parte primordial. A la democracia le faltas tú. Seguramente conoces al INE, al Instituto Nacional Electoral. Él es el encargado de organizar todos los procesos electorales que se llevan a cabo en nuestro país. Y de asegurarse de que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto. Vamos a elegir la presidencia de la república, las senadurías y las diputaciones. Vamos a participar cerca de 90 millones de mexicanos. Pero te aseguro que ni la mejor labor de las instituciones podrá garantizar un proceso electoral exitoso de no ser por la ciudadanía. ¿De qué nos serviría tener las casillas perfectamente instaladas si los ciudadanos no vamos a votar? Te voy a decir lo más grave. ¿Sabes quiénes son los que menos votan? Nosotros, los jóvenes entre 18 y 24 años. Y es porque se nos olvida que somos parte de la sociedad mexicana. Y como ciudadanos que somos, cada uno de nosotros es un individuo que conforma la comunidad, unida íntimamente e indisoluble. La sociedad es como un vaso de agua. Con que tú le pongas una sola gota de veneno, se contamina su totalidad. Te invito a darle un trago. ¿No te gustaría, verdad? Lo mismo ocurre con la sociedad. Con tan solo uno de nosotros que decía dejarse llevar por el desinterés, la desidia y la no participación, nos vemos afectados todos. Se ve afectado todo nuestro país. Así que yo te invito a que no seas esa gota de agua que nos dañe a toda nuestra sociedad. Participa, votando por supuesto. Pero no solo así, también puedes ser capacitador, supervisor, observador o incluso funcionario de casilla. Acuérdate que la democracia la haces tú, la hago yo, la hacemos todos. Gracias por escucharme. Soy Leticia, tengo 18 años y soy consejera del Distrito 06 en Torreón.